La tormenta desatada esta tarde en la Ciudad de México provocó severas afectaciones en la autopista México-Toluca, donde la caída de granizo alcanzó hasta los 15 centímetros de anterior. Por lo anterior, la vialidad fue cerrada desde las 18 y 50 horas en ambos sentidos, partir del kilómetro 28 más 000 hasta el 29 más 500, informó la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, SCT. De acuerdo con reportes oficiales, la conservación de carreteras del Centro SCT Estado de México trabaja de manera intensa en las labores de limpieza en la zona para permitir la circulación lo más pronto posible. Pese a las labores, que incluyen la presencia de seis retroexcavadoras y maquinaria pesada, usuarios en redes sociales señalan retrasos de más de tres horas por la imposibilidad de la vía, que estaría funcionando, de manera provisional, con un solo carril. Gracias por ver el video.